Skins de Resident Evil Operación Raccoon City para GTA San Andreas Hola amigos de Youtube, hoy les traigo los skins de Resident Evil Raccoon City, para el GTA San Andreas, comencemos Quanta be rappers, trying to be hard, labels telling me I'm a gamble, I'm just telling them play they cause Cause I work hard, matter fact, no, more specifically, I work jobs, flipping burgers, scrubbing floors, matter fact, I deserve applause And fuck the stars, we on earth, kept it real amongst these frauds and did what they said wasn't right How does it feel to be fucking wrong, huh? Oh my god, no one understands me here So put your hands up, if you don't give a fuck, I'm never gonna be like you Put your hands up if you don't give a fuck, I'm never gonna be like you Bueno eso es todo, el link de descarga de los skins de Resident Evil Operación Raccoon City, en la descripción del video No te olvides en dejar tu me gusta en el video, cualquier pregunta o duda, coméntala aquí en mi canal o en el muro de mi facebook Suscríbete a mi canal, publico videos sobre mods y skins para el GTA San Andreas Si quieres más skins y mods para el GTA San Andreas, visita mi blog y síguenos en facebook Los links de mi blog y facebook, en la descripción del video No te olvides en el video No te olvides en el video No te olvides en el video